Hola, hola, buenos días gente hermosa, espero ya estén súper bien. Lo que estamos viendo ahorita es el amanecer en el pueblo. En donde escuchamos varios sonidos de los que son el cantar de los pajaritos, donde cantan los gallos. Aquí a lo lejos todavía podemos observar que hay una estrella y bueno, que ya está casi saliendo el sol. Nada más que la neblina está un poco abajo y las nubes también, por eso creo que están tapando todavía el sol, pero ya casi está saliendo. En esta mañana amanecimos sin luz en el pueblo, por eso no vemos ninguna luz encendida en ninguna casa, porque no hay luz. Pero es muy bonito amanecer con esto, con los pajaritos cantando, con los gallos cantando. Con el aire fresco, con el aire puro, es muy bonito amanecer aquí en el pueblo. Hola, hola, hola gente, bella gente hermosa. Como les decía, o sea, les estoy enseñando aquí el amanecer. Por eso este, bueno, se ve un poco borroso. Y bueno, todavía no sale el sol, pero ya casi. Y pues bueno, ustedes no saben cuánto frío hace aquí, hace bastante frío. Por eso para venir en el pueblo hay que abrigarse bien, hay que venir con, 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 con... Es que hay mucho lodo, mucha tierra, entonces, este, pues con unos como... Para la gente que no viene, para la gente que no conoce, pues hay que venir como con unos zapatos especiales. Para los que ya conocemos, pues ya estamos acostumbrados a ensuciarnos fácilmente. Y, este, pues sí, hace mucho frío, por lo mismo de que el pueblo está encima, se podría decir casi en el cerro de una montaña. Estamos hasta encimita. Y pues sí que hace mucho frío. Y, este, pues nada, que es muy bonito amanecer aquí, aunque haga bastante frío. Es muy bonito escuchar a los gallos cantar, a los pajaritos, no sé, respirar aire puro, aire fresco. Y, este, y pues ver también esto de la neblina hasta abajo. Bueno, ahorita no podemos ver bien, pero, este, como ya es tiempo de lluvia, pues en los próximos días luego las nubes, la neblina baja. Baja, valga la redundancia, hasta abajo. Pues sí, y bueno, vamos a estar aquí por un par de días en el pueblo. Y, pues les voy a estar subiendo así videos de lo que hacemos aquí y así. Y, pues bueno, los quiero mucho. Y, pues, me encanta estar en mi pueblo. Amigos, pensé que iba a salir el sol en esta mañana aquí en el pueblo. Pero no, no ha salido, tal vez más tarde, ya que hay mucha neblina. Ya bajó más neblina. Y apenas son a las 7 de la mañana. Bueno, ya son las 7 de la mañana y no ha salido el sol. Y hace mucho frío. Hace mucho frío. Pues bueno, aquí está el pueblo. Hace mucho frío. Siguen cantando los gallos, los pajaritos. Y hace frío. Y hace frío. Y hace mucho frío.